Pues yo soy de aquí de Barcelona. Llegué aquí porque tuve un accidente de tráfico en enero del 2020. El pecho a raíz del accidente quedó mal, tenía miedo de pasar otra vez por quirófano. Vi esos resultados que había en la web, que eran unos pechos muy naturales, muy bonitos, muy elegantes, y es lo que yo buscaba. Me informé, miré cirujanos, pero tenía muy claro que quería estar aquí en IMED Clinic porque el equipo profesional es muy bueno y quería que me operara el doctor Iván Mañero. Te operaste en otro centro, no quedaste conforme y no decidiste volver a operarte realmente hasta ahora que tuviste el accidente de coche. Sí, porque bueno, no estaba conforme, pero podía pasar. Y bueno, ya que tuve el accidente de tráfico, pues ahora ya sí que quería ponerme buenas manos y no tuve ninguna duda en venir aquí. Y una vez en quirófano, pues súper bien. Llegué allí y fue nada, desperté y ya estaba operada y súper contenta. La verdad que estoy muy contenta y muy feliz de haberlos encontrado y el resultado que he obtenido. Gracias, de verdad.